¿Qué tanto hay de verdad en estas noticias que aseguran que el gasto militar de Taiwán para este siguiente año del 2025 va a ser muchísimo más grande que los de este año del 2024? ¿Qué tan cierto tiene el hecho de que los taiwaneses están más preocupados y ocupados que nunca en gastar más en el ámbito militar? ¿Qué tan cierto es que le van a comprar más aviones militares, más misiles y más sistemas de defensa aérea a Estados Unidos? ¿Y qué piensan desde Estados Unidos de esta decisión de Taiwán de aumentar su gasto militar anual? ¿Qué piensan los taiwaneses? ¿Qué piensa el partido opositor en Taiwán? Pero sobre todo, peregrinos, ¿qué piensan en el Partido Comunista Chino? ¿Qué piensa Xi Jinping? Bueno, en el video del día de hoy vamos a estar hablando a fondo, peregrinos, de todo este tema. Les estaré dando a conocer todos los detalles que nos llegan desde Taiwán al respecto de un aumento descomunal, gigantesco, en el gasto militar anual para el próximo año de la isla taiwanesa, para fortalecer sus defensas, en el dado caso de que China decida de una vez y por todas invadir a la isla taiwanesa. ¿Están listos, peregrinos? Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Precisamente entonces vamos a hablar de este tema. El gasto en defensa de Taiwán, escuchen bien, el próximo año va a aumentar un 7.7% peregrinos, superando el crecimiento económico esperado. A ver, me quiero centrar aquí porque sé que podría ser confuso. ¿Qué dije exactamente? Bueno, que Taiwán va a aumentar 7.7% de su Producto Interno Bruto en el gasto militar anual a partir del 2025. Pero, el crecimiento económico en Taiwán para el próximo año se espera que sea menos de ese 7.7% extra que van a aumentar los taiwaneses de dinero en el presupuesto militar. ¿De qué nos habla esto, peregrinos? Simple, no de una crisis, no, 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 no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que con esto Taiwán nos indica claramente que su prioridad es gastar sus recursos y sus beneficios en el sector defensivo para estar preparados ante una hipotética invasión por parte de China que muchos en el Pentágono de los Estados Unidos argumentan va a suceder en el 2027. Otros dicen que en el 2035, pero como sea, todos se están preparando en el Indo-Pacífico para este posible escenario, para el escenario en el que China invade a la isla taiwanesa. ¿Por qué? Ahorita vamos a continuar hablando del gasto defensivo de Taiwán y les voy a detallar exactamente qué planean comprar. Les adelanté ya que aviones militares, sistemas de defensa y misiles. Pero además, mucho de este dinero que se va a aumentar en Taiwán se planea gastar en casa. ¿A qué me refiero? Que Taiwán no solamente va a comprar, sino que va a producir en su propio territorio el poderío militar suficiente para defenderse peregrinos. Pero antes de entrar en eso, les quiero decir que ustedes ya conocen el Acuerdo AUKUS, el acuerdo conformado por Estados Unidos, Australia y Reino Unido que tiene como objetivo desarrollar y fabricar submarinos de clase AUKUS, submarinos nucleares, que va a tener Australia para disuadir a China. ¿Ustedes saben que Japón en estos momentos está aumentando su gasto militar? ¿Está aumentando su cooperación en la industria militar con Estados Unidos para desarrollar misiles de crucero y de largo alcance? ¿Está además el acuerdo de Quad, que incorpora Australia, la India, Japón y Estados Unidos para contener a China? ¿Además está el tema de Corea del Sur, que es un importante socio de Estados Unidos, cercano también a Taiwán y a China? Y lo más importante, a mi parecer, de todo esto, con el objetivo estadounidense de defender a la isla taiwanesa. ¿Cuál es ese punto? Se los he mencionado en videos anteriores y seguramente ustedes podrán decir, peregrinos siempre nos mencionas lo mismo. Pero créanme que esto que les voy a decir tiene mucho que ver con la noticia del día de hoy. La base militar nueva que están abriendo los estadounidenses hasta el norte de la isla de Filipinas. Hasta la isla más al norte de Filipinas, que se encuentra a solo 100 kilómetros de distancia de la isla taiwanesa. ¿Por qué eso es tan importante, peregrinos? Me parece que es obvio, porque desde ahí Estados Unidos podría defender de forma exitosa y eficaz. y obviamente rápida a la isla taiwanesa en el dado caso de que China intente invadirla. Y con esto, ¿qué le provocan a China? Obviamente le están provocando una disuasión. Con todo esto que está poniendo Estados Unidos alrededor de China, se está intentando provocar que China ni siquiera piensa en la idea de invadir a la isla taiwanesa. A pesar de que el Pentágono, o mejor dicho, porque el Pentágono, les recuerdo, ha dicho que para el 2027 China podría invadir a la isla taiwanesa. Les recuerdo que cuando tomó el tercer mandato Xi Jinping en China, al frente del Partido Comunista Chino, dijo que en este mandato iba a lograr unificar nuevamente a Taiwán. Es decir, invadirlo. ¿Por qué? Porque Taiwán no quiere pertenecer a China. Y Xi Jinping dijo que aunque sea por la fuerza, regresarán los taiwaneses con los chinos. ¿Y cuándo termina el nuevo mandato de Xi Jinping? Si son cinco años, peregrinos. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comenzó? Perdón. En el 2022. Perdón. En enero del 2023. ¿Y cuándo termina? Si son cinco años. En el 2028, peregrinos. Xi Jinping tal vez está planeando iniciar la invasión en el 2027 para cuando sea el final de su tercer mandato al frente de China, él entregue esa carta a todos los chinos. La carta de recuperar Taiwán. Solo el tiempo nos dirá si eso se consiguió o no se consiguió. Pero vamos a meternos de lleno y regresar a la noticia específicamente que les traigo el día de hoy. El presupuesto de defensa para el 2025 de Taiwán, escuchen bien, será de 20 mil 200 millones de dólares. Más de 20 mil millones de dólares Taiwán va a gastar en el sector defensivo en el 2025, representando el 2.45% del Producto Interno Bruto de Taiwán. Un aumento del 2.38% en comparación con este año, peregrinos. Es decir, Taiwán gastaba muy poco en defensa. Pero ahora, al ver todo este escenario, dice, no, vamos a dobletear el gasto. Y ahora van a gastar 4.0, perdón, 2.4% de su Producto Interno Bruto, equivalente a 20 mil, más de 20 mil millones de dólares. ¿Quién creen que está feliz de esto? El tío San Peregrinos, Estados Unidos. ¿Quién está enfurecido? Xi Jinping y China. Hablando más de este tema, se incluye un presupuesto especial para comprar nuevos aviones de combate y aumentar la producción de misiles en casa. El jefe de la oficina de control presupuestario del Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que alcanzar un gasto en defensa del 3% del Producto Interno Bruto es una meta futura, pero que el aumento actual es constante y de acuerdo a las necesidades actuales. Taiwán no pretende estar en una carrera armamentística, así lo dijo, sino únicamente aumentar el gasto de manera sostenida según las necesidades y la adquisición de equipo clave. Con esto los taiwaneses nos dicen, a ver, nosotros no estamos queriendo tener más poderío militar de algún tipo que China, lo único que queremos es tener lo suficiente para que nadie intente invadirnos y sobre todo porque vieron el ejemplo de Ucrania peregrinos, que Ucrania no estaba lista, fue un milagro que no cayera a Ucrania peregrinos porque no estaba lista para la invasión rusa, no estaba lista para luchar contra un ejército de la talla de Rusia, sin embargo resistieron. Taiwán dice, no, a mí no me va a pasar lo mismo que a Ucrania, yo sí voy a prepararme gastando lo que necesito gastar para disuadir a todos aquellos que quieran invadirme de que no lo hagan. El gobierno de Taiwán ha hecho de la modernización militar una prioridad peregrinos, desde que estaba Tsai Jingwen como presidenta y ahora que llegó William Lai, sigue siendo una prioridad la modernización militar, desarrollando submarinos de fabricación local y preparándose para la creciente amenaza de China. Recordemos que la Fuerza Aérea de China realiza misiones casi diarias cerca de Taiwán y en mayo llevó a cabo simulacros de guerra alrededor de la isla. El presupuesto aún necesita, hay que decirlo, ser aprobado por el parlamento en Taiwán, donde el Partido Progresista Democrático, que es el partido gobernante, perdió su mayoría en las elecciones del mes de enero. Sin embargo, peregrinos, el otro partido, el partido de oposición y que de hecho fue el partido fundador de Taiwán, el Kuomintang, aunque en muchas cosas esté en contra del partido democrático progresista, en lo que sí está a favor es en este tema, en gastar más para tener un ejército moderno y lo suficientemente poderoso en términos defensivos para que un rival de la talla de China se piense dos veces en intentar invadir a la isla. Bueno, China también está modernizándose y rápidamente en cuanto a sus fuerzas armadas, esto con nuevos portaaviones, aviones de combate furtivos y misiles. Estados Unidos, el principal proveedor de poderío militar de Taiwán, ha instado a la isla a modernizar su ejército y aumentar su gasto en defensa. Y de hecho, recientemente, Nikki Healey, embajadora de la ONU bajo la administración de Donald Trump y que también compitió con Donald Trump por la nominación de los republicanos para las próximas elecciones y que perdió frente a Donald Trump, elogió el compromiso de Taiwán de gastar más en defensa y dijo que muchos otros países deberían seguir el ejemplo de Taiwán, de gastar más del 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar, dándole alguna indirecta a países de la OTAN que aún no gastan más del 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar. Pero ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Podrá Taiwán defenderse de China? ¿Será suficiente este aumento? ¿Podrá pronto Taiwán cumplir el objetivo de gastar el 3% de su Producto Interno Bruto en el sector defensivo? ¿China realmente evitará invadir a la isla como lo prometió Xi Jinping antes de que termine su tercer mandato? Los ve en los comentarios peregrinos, muchas, pero muchas gracias. Antes de irme, se me olvidó preguntarles, ¿creen que sería fácil para China invadir a la isla taiwonesa? Lo mismo pensaban los rusos. Y vean lo que ha acontecido. Los ve en el siguiente video, peregrinos. ¡Gracias!